El último canto, al través de las plumas y la niegue, en el rostro el dolor la vista en pie, el pie cansado vacilante mueve, allá va, ¿no lo veis? Pobre poeta, sobre el herido corazón coloca la lira melodiosa y más lento, sentado al pie de la desnuda roca, así prorrumpe en desmayado hacer, ve las hojas marchitas, ve al lado, envueltas van en raudo torbellino, ¿a dónde van? ¿A dónde voy? ¿Quién sabe? Yo también soy como ellos, peregrinos. Huyendo voy del tráfago mundano, con el rostro y las manos escondido, mudable y débil corazón humano, ¿hasta dónde, hasta dónde has descendido? Ya a Dios los necios hombres escarnecen y alzan la voz al Dios del interés lo oren, ya sus almas sin amor ni fe parecen, nidos y naves, fuentes y morias. Jamás la ola, aunque con furia luche, con mover a las rocas, es imposible que el triste grito de la acción se escuche entre la tormenta y el fragor terrible. Yo vi en mis sueños de poeta un día, de la orelia de mi lira una corona, y hoy siento en la frente de mí, un gajo desprese desmoronado. Tu muerte, oh, pues sí, el siglo canta, y del campo inmortal de las ideas, el himno del trabajo se levanta y dice al porvenir, bendito seas. Huyendo el mundo y su incensante ruido, vengo a esta soledad sombría yo, que ya por siempre mi último gemido, mi último canto y mi vergüenza esconda. Muerte, oh, pues sí, de tus ideas nadie escucha, ya todo aquí es palabrería, dijo y rompió la lira melodiosa, do, entonaba sus cantos y querellas, y al cielo levantó la paz llorosa, y en el cielo brotaban las estrellas. Gracias. 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 Gracias.